¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! Somos los hinchas, pasan al pinta, los más borrachos, los más antifacita. Cada canudo que nos fumamos, alucinamos por la barra de los trabajos. ¡Olé, olé, 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 olé! Somos los hinchas, pasan al pinta, los más borrachos, los más antifacita. Cada canudo que nos fumamos, alucinamos por la barra de los trabajos. ¡Olé, olé, 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 olé! Somos los hinchas, pasan al pinta, los más borrachos, los más antifacita. Cada canudo que nos fumamos, alucinamos por la barra de los trabajos. ¡Olé, olé, 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 olé! Somos los hinchas, pasan al pinta, los más borrachos, los más antifacita. Cada canudo que nos fumamos, alucinamos por la barra de los trabajos. ¡Olé, olé, 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 ol